Bueno, primero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, empecemos por el final hacia ahora. ¿Cómo estás de la elección? Bien, bien. Estoy trabajando a la par de grupos, que es lo importante. Y trabajando muy duro, igual que todos mis compañeros. El otro día te vi salir el lunes con un poco de hielo. No, no, yo... No te quise preguntar, pero ¿qué fue? Es prevención. Es prevención nada más. Todo prevención, sí, sí. Estás, digamos, por lo que se vio en estos días de partidos, estás bien corriendo a la par de tus compañeros, poniendo las piernas, o sea, ya la lesión quedó atrás. Sí, sí, sí. Me estás haciendo acordar vos, nada más. No, no, te quiero... Me refiero en el sentido de que... Sí, sí, sí. Llegaste y tuviste la mala suerte de que te lesionaste. Sí, ya está. Estamos tratando de dejar atrás y estamos a la par del grupo laburando. ¿Cómo están llevando estos días acá encerrados haciendo la pretemporada? Bien, el grupo está muy bien. Sabemos ya de antemano que va a ser duro. Estamos trabajando muy duro, pero el grupo está muy bien. Son días de trabajo, trabajo que les va a venir para el sprint final del campeonato. Después van a tener por lo menos tres partidos confirmados de Yamitoso, por lo menos lo que nos dijo el técnico, JJ, Armenio y Riestra. Eso va a ser bueno... Perdón, Riestra, saca chispa. Eso va a ser bueno para ir tomando forma al equipo, ¿no? Sí, bueno, la planificación la armó el técnico por algo, hizo los partidos en el momento que los hizo. Nosotros trabajamos duro, esperamos llegar lo mejor posible al campeonato, que es lo importante. Viéndote en los entrenamientos parecería que vas a pelear por el puesto de titular. Sé que es un puesto donde hay muchos jugadores de marcador central. Pero por lo que se está viendo, ¿estás como en camino a pelear directamente con Alonso en el puesto? La verdad que no sé. Te digo lo mismo que dije cuando llegué. Desde donde esté, voy a dar mi granito de arena por el bien común y por lograr el objetivo grupal, que es lo más importante. Cuando 6, 7 fichas antes que termine en la primera rueda, Platense estaba lejos de la punta. Platense también se metió en ese equipo de que pelea. Defensores, Atlanta, Morón, Estudiantes. Va a ser un campeonato duro en la segunda rueda, ¿no? Sí, la B es muy duro. Cualquiera le gana a cualquiera. Y muchas veces el que ni asoma, mete un sprint final y termina ascendiendo. Vamos a tratar que el sprint final ese lo podamos meter nosotros. Le decía a tus compañeros que el problema de la plata repercute hoy en todo el fútbol argentino. Equipos de primera que están de paro, nadie cobra. ¿Cómo influyen en el jugador ese? Porque hay que decir lo que es, son muchos meses que se deben a todos los jugadores hoy. Sí, está claro que es muy difícil porque... Ustedes no pueden planificar su propia vida de esta manera. Sí, es muy difícil porque tenés que ir tapando agujeros todo el tiempo, la familia, los hijos, el colegio, es todo muy difícil. Pero bueno, nosotros ya se ha visto que dejamos un poco de lado eso y optamos por la parte deportiva. Cuando vos llegaste a Atlanta, venías de Tristán Suárez. Peléaste en un equipo que estuvo a punto de ascender y se quedó en la puerta. ¿Atlanta es una buena revancha para eso? No, revancha no, porque lo que se perdió, se perdió. Es otra posibilidad. Ojalá que se nos pueda dar grupalmente que ascendamos. Te agradezco mucho. No, nada.